Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como se ha publicado también en Libertad Digital, este hombre estaba intentando buscar a alguien para consumar la traición, así que, ala, uno menos. Fuera. Aquí lo que hay que cambiar, o sea, a empezar, Sánchez no tiene ningún interés en que se cambie el modelo, por lo menos mientras él esté aquí. O sea, él quiere mangonear, como ha mangoneado, ya ha dicho ver algunos, y la lista puede ser mucho mayor, porque ya metemos hasta empresas privadas. Ahí Metaíndra, la CNMV, la CNMC, o sea, bueno, el INE, vamos, es que no ha dejado nada. ¿Cómo va a dejar el Poder Judicial? Eso es anti Sánchez. Entonces, partiendo de la base de que Sánchez no tiene ningún interés, lo que tiene que hacer el Partido Popular es o se renueva, o sea, se cambia el sistema de elección de los jueces, o yo no tengo nada más que hablar. Y yo no sé si eso es lo que ha pasado esta mañana. Porque escuchas por aquí, por allá, uno que si nos hemos dado un tiempito, que si esto es como las parejas que cortan y luego, bueno, vamos a darnos una oportunidad y tal, o sea, no tiene mucha pinta. Entonces, yo desde luego, el Partido Popular es que no tiene que entrar en este juego, porque se ha terminado la historia de que los jueces, que por cierto, yo a los jueces los critico, no sé si tanto como a los partidos, pero casi. Porque, oye, vamos a ver, revelaros, quiero decir, pero ¿qué es esto de que os elijan los partidos políticos? ¿De que os hayan etiquetado? ¿De que vosotros mismos os pongáis que si soy progresista, que si soy conservador? ¿Pero qué me estás contando? Eso será en tu vida. Tú puedes tener la ideología que quieras, pero marcarte de esa forma, y os habéis dejado que os marquen y con mucho gusto. Pues ellos también tienen una parte de culpa, que es la de no haber estado al frente de la manifestación, pero hace ya muchos años, ¿eh? Que es que hay que recordar cuando Guerra decía Montesquía ha muerto. Madre mía, Alfonso Guerra, si habrá mucha gente que nos esté viendo que ya ni se acuerde de eso. Pues sí, sí, hay que recordarlo. Y hay que cambiar el sistema. Y mientras el sistema no se cambie, y además lo ha dicho la Unión Europea, si es que ha venido este hombre aquí y lo ha dicho claramente, o sea, no hay más fórmulas. Olvídate de que ahora de momento, y luego ya veremos, pero que te vas a fiar de un papel que te firme Pedro Sánchez. Pero si Pedro Sánchez no iba a dormir tranquilo, si Pedro Sánchez no iba a no sé qué, si es mentiroso o patológico, no te puedes creer a Sánchez. Y además, por principio, el sistema es muy perverso. Así que o se cambia el sistema, o yo creo que yo, si fuera, tuviera que decir algo a Feijó, que no tengo por qué, pero eso lo puedo decir porque me da la gana. Pues decir lo que quieras. Pues no se fíe usted de Sánchez y no firme nada que no sea cambiar el sistema. Y además, desde ya. O sea, Pedro Sánchez ha hecho por urgencia y por decreto ley el estado de alarma. Nos ha metido lo que le ha dado la gana. Y ahora resulta que no se puede cambiar el sistema por el mismo método que es por la vía rápida. Si están los dos partidos, ya hay votos suficientes para aprobar ese decreto PP y PSOE. Punto. Ya está.